Le digo, bueno chicos, vamos a cenar. Y dice Alejandro, no, mi vida, yo no quiero ir, me voy a quedar porque tengo que hacer cosas. Ay, tan linda ella. Dice, me voy a quedar porque tengo que preparar cosas y maletas y todo. Y le dice, pero Alan seguramente sí va a ir. Y Alan dice, no, no, yo tampoco voy, yo mejor me quedo también. Y me dejaron. No, el único que quería salir contigo era Diego. Y el único que quería, tengo que preparar tus maquillajes para mañana. No, no, no. Y el único que quería salir a cenar conmigo era Diego, pero era inhumano porque íbamos y mi mamá y mi mamá. Pero como éramos nada más nosotros tres y queríamos ir en familia, entonces Alejandro Villaites y Alan Couto, Alan Abuel, me dejaron como novia de pueblo, plantada, vestida y alborotada. En serio. Y ahora no salí del hotel por su culpa, porque ellos no quisieron salir. Así que si se van a sus redes sociales, ahí le comentan alguna fotito y les ponen a los dos. Qué malos, Carol quería salir. Y Alejandro Villaites está viendo, así que esto es para ti. Nada más si va a ir a seguridad contigo. Y aparte nada más si va a ir a seguridad y mi mamá. Y no, chicos, yo quería ir en familia, pero ahora nadie salió. Todos se quedan en el hotel. Y yo quiero ir en el hotel. Y mi mamá también se queda aquí. Bueno, así que si te quedaste, ahora prepara los maquillajes, ¿ok? Porque mañana arrancamos. Bueno, porque mañana arrancamos temprano. Mañana, ¿les cuento mi día? ¿Quieren que les cuente mi día? Bueno, les voy a contar. Mañana me despierno, ¿qué harás? A las siete. A las siete de la mañana. Desayunas. Desayuno, obviamente, frutita, judita y todo eso. A las nueve te vienen a maquillar. A las nueve me vienen a maquillar. Para salir a las diez y media. Porque me van a hacer unas entrevistas para mi libro de Karol Sevilla. Y tenemos que llegarte en plano, Albert. ¿Qué? Y te hago prueba de maquillaje. ¿Qué? No, 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 no. Para mí que estás medio cansada, Ale. Mejor duerme. Mejor duerme. Nada de pruebas de maquillaje. Odio las pruebas de maquillaje. Chicos, odio las pruebas de maquillaje. En serio, no me gustan. Y a Ale le encanta hacerme pruebas de maquillaje. No me gusta. Bueno. Y a Ale le encanta hacerme pruebas de maquillaje. De peinado. En serio. O sea, todo lindo que me toque el cabello y aparte así. Pero no, chicos. No. Porque... Bueno. Entonces tengo... Mira. Mira, Alan ya se conectó. Ahí está conectado Alan. Alan, que es el que me peinaba. Alan, el mejor peinador del mundo. Bueno, él se quiso quedar también. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque hoy estoy enojada, chicos. Porque ayer el señor se fue a hacer ejercicio al gym a las seis de la noche con mi seguridad, con Diego. Y después el señor en la noche... No, en la tarde andaba en la alberca nadando. Mientras la señorita ya se tenía que ir al venue a hacer el show. Y él estaba nadando, el señor. Y aparte, llegó tarde a peinarme. Llegó al show y llegó tarde. Y... Y claro, hoy le dolía todo el cuerpo al señor. Por eso no quiso salir a cenar. Porque le pusieron una rutina súper intensa en el gimnasio. Y el señor no quiso salir. Pero qué culpa tengo yo de quedarme aquí en el hotel. ¿O no? Pónganme en los comentarios si es verdad lo que estoy diciendo, chicos. Me estás difamando. Sí, difamando. Sí, a los dos. A Alejandro y a ti, Alan. A los dos los difamo. ¿El único buena onda? El único buena onda fue Diego. Diego que no tiene... Seguro tiene Instagram, pero no se va a conectar. ¿Eh? Así que... Ahora mañana nadie va a salir. Todos se quedan en el hotel. Bueno, eso. Ya. Saqué todo mi coraje. Ya, chicos, ya. Soy libre. Soy yo. Soy Karola. Bueno. Entonces después tengo que ir a hacer entrevistas. Dice... Le fue... Le fue espléndido. Claro, ahora se van a dormir los dos. Y para mí que ninguno los va a dar a preparar cosas. Se van a dormir los dos. Pero bueno, déjalos. Algún día las cosas se van a apagar. Bueno, eso. Mañana hay dos shows. Mañana hay dos shows aquí en Bogotá. Así que estoy Bogotá. Bogotá. Así que estoy muy contenta. Muy emocionada. Son dos shows. Son dos shows. Y van a estar padrísimos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a Cali. Y después vamos a Cali. Después vamos a Barranquilla. Y luego a México. Y ya de ahí vamos a México. Después vamos a... A Monterrey. Y luego... Después a... Ahora te vamos a ir a hacer una prueba con Ale. ¿Qué? No. No les voy a abrir la puerta. La puerta ya está cerrada. Ya se cerró con seguro la puerta. Y Diego está allá afuera aparte. La puerta nada más se abre para recibir al que trae la comida. Bueno, ¿qué más? Y... Nada. Va a estar padre el concierto. Hola. Les dieron otro disco de platino, ¿no? Ay, nos dieron un disco de platino. Por el disco de... ¿Cómo se llama? No. Sí. Música en ti. Un disco de platino. Así que está bueno. Estamos yendo, ¿no? Mejor regresense. No vengan. Ya me fui. Ya me fui. Es más, ya me voy a ir. A... A México. Al venue me voy a ir para ver cómo anda la cosa. Saludos a su mamá. Te mandan saludos, mamá. Ajá. Vicky, te mando un beso grande. Canta una canción, mamá. ¿Cuál quieres? Canta, sonreír y amar. Sonreír y amar. Mi mamá es una persona muy entonada. Mi mamá es una persona muy entonada. Afinada, que es lo importante. ¿Falo portugués? No, un poquillo. Es muy todo, muy todo mal. El billete de... Ah, mira, también quería contarles. Alan, vete a dormir, que por eso no saliste a cenar conmigo, pero mira cómo andas comentando. Bueno, quiero contarles, que miren, esto fue muy gracioso, porque ustedes me ponían, la gente de Chile, vio que yo tenía atrás, en la funda de mi celular, tenía un billete chileno, porque se lo había quitado a una chica, porque me dijo, es que este billete ya no sirve en otro país. Entonces le dije, ¿me lo regalas? Y me dijo, sí, te lo regalo. Entonces, lo puse atrás, porque como no traía bolsas en el pantalón, entonces no lo quería perder, porque soy una persona que deja algo en algún lugar y lo pierde. Entonces yo no lo quería perder. Y ya. Entonces, hazme caso, dice Alan, no te voy a hacer caso porque estoy enojada. Entonces, haz de cuenta que... Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces el billete lo dejé atrás y, bueno, eso, lo dejé atrás y se me quedó ahí. Entonces hice un video, un Instastore, donde se veía el billete. Bueno, el billete lo tengo en mi bolsa, porque ahora no tengo funda, porque tengo una funda recargable, porque como sabe en Carol Sevilla nunca trae pila en el celular. Entonces me compré una funda recargable y ya no lo puedo tener, el billete, pero lo tengo en mi bolsa. Y hoy... El billete era... Y después voy a hacer una prueba de peinado. ¡No! ¡Que no! Voy a llorar. Y después, hoy, aquí en Bogotá, una chica se acercó y me dijo, mi hermana te manda esto para que lo pongas atrás de tu celular. Y, miren, me dio un billete de aquí, de Colombia. ¿De dos pesos? De dos, sí, dos pesos, sí. Sí, un billete de dos, dos mil pesos, dice. Chicos. ¿Será Alan? ¿La comida? Si es Alan y Alejandro no le sabrás. Y si es la comida, ábrele. ¿Quién es? Buenas noches. Buenas noches. ¡Es la comida! ¡Sí! ¡Es la comida! ¡Es la comida! Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ¿todo bien? Gracias. Salude a la gente que está en el vivo. Diga hola. Hola. La persona que nos va a hacer feliz. Me trajo la comida. Sí. ¿Se acuerda, ¿no? ¿El santo? A ver. Bueno, entonces me trajo, me dio este billete y ahora lo voy a traer atrás de mi celular. Ahora mi mamá tiene que firmar porque si no, ¿quién paga? Mi mamá. A ver. ¿Cuántas necesitas? 8, 11. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Es rarísimo, ¿no, chicos? Pero me da vergüenza, tipo, cómo hablar. Bueno, eso, chicos, eso. Miren, ya llegó la comida. ¿Quieren que les enseñe qué voy a comer? Bueno, les voy a enseñar qué voy a comer. Esperen, porque no tengo... Mamá, ¿viste que el vivo que estoy haciendo está en los más destacados? Ah, muy bien. Bueno, miren, les voy a enseñar. No esperen que me voy a ver. Bueno, espérense porque empecé por el postre. Aquí está mi sándwich, lo que pedí yo. Mira, papas, frutas. Mi mamá pidió de postre frutita. Mi mamá pidió ceviche de camarón. Y yo pedí este sándwich. Y pedí de postre helado de chocolate. Mamá, los payacocos están conectados. No les voy a hablar porque yo les arreino a mi celular. Ah, sí, también quiero contar eso. Hoy es el día de las quejas. Cuando los payacocos hacen... ¿Sabes que amo tus ojos? Gracias. Cuando los payacocos hacen directos en su Facebook, en su Facebook, en su Facebook, en su Facebook, no me contestan o no le contestan a mi mamá. Le decimos, ¡Hola! Les mandamos un beso. Señorita de ayuno del postre. Hola, cocoyín. Hola, cocoy. Hola, joy, joy. Y ni nos pelan. Ni nos pelan. Gracias. Chicos, no nos pelan. O sea, en serio. Les mandan saludos a todos menos a mí. Es como yo. Ustedes han de decir, es como yo. ¿Sí, vamos a ir a Panamá? El país... El paisa, Carol. El paisa. Vamos a ir a Panamá. Sí, sí, vamos a ir a Panamá. ¿Cuándo salió tu venta... Tu libro en México? ¿Cuándo salió? Ya salió. ¿Sí, no? ¿De verdad? Ya salió en México. Y de hecho va a haber una firma que es el 27 de... De... Abril. El 27 es que estoy perdida, chicos. El 27 de Abril va a haber una firma autógrafos. Firma autógrafos. Firma de mi libro. El 27 de Abril, firma de mi libro. A las 11 de la mañana en Plaza Universidad. ¿A las qué? A las 11 de la mañana en Plaza... En Mix-Up, en Plaza Universidad. Así que, chicos, vayan a... Ahí va a haber la firma de mi libro de Carol Sevilla. Es un lugar... ¿Es el único lugar? Es el... En el auditorio... Bueno, es el único lugar en donde voy a estar firmando mi libro. Y obviamente en el Auditorio Nacional, haciendo como Luna. Pero como Carol Sevilla voy a estar firmando mi libro. Solamente hay. No hay otro lugar porque de hecho hay como el de que voy a ir a otra plaza. No, no hay que... No. Solamente en Plaza Universidad. En Mix-Up, el 27 de Abril a las 11 de la mañana. En Mix-Up, el 28 de Abril a las 11 de la mañana. En el libro de Carol Sevilla. Pero... En el libro de Carol Sevilla. En el libro de Carol Sevilla. En el libro de Carol Sevilla. No están, no lo venden. Por ahora, no lo sé. Pero... Pero bueno, nada. Está ahí en las librerías. Y nada. Preguntan por el libro de Carol Sevilla. Y ahí les va a salir. Que obviamente es de los libros que lanza Editorial Planeta. Bueno, ese es ahí. ¿Cómo se llama el libro? Soy Carol Sevilla. Y así se llama. No te escucha. Es como que no me escucho. Te dije tipo un choclo enorme. No te escucho. Bueno, no se escucha. ¿Ya se escucha? Ojalá que se escuche, por favor. Se los pido. Bueno, eso. El 29... Sí, 29, ¿no? 29 de Abril voy a estar firmando mi libro. En Plaza Universidad. En Mix-Up. En México. Así que está buenísimo. Y quiero contarles que es la primer firma de mi libro que hago. No he hecho ninguna firma. Así que en México voy a estrenar la firma de mi libro. Y estoy muy contenta. En serio. Muy emocionada. Porque es algo que me hace feliz. Es algo que lo he hecho con todo mi corazón. Y de verdad el libro está hecho con muchísimas ganas. Con muchísimas lágrimas. Con muchísimo esfuerzo. Y obviamente agradecer a la gente de Editorial Planeta. Y a la gente de ISNE. Que me da la oportunidad de poder sacar mi libro con mi historia. Con cosas que yo he pasado. Y que a ustedes les guste mucho. Porque de verdad estoy demasiado contenta. Alejandro Villetes. Villetes. Ve a acomodar el maquillaje. Ya que no quisiste cenar conmigo. Así que bueno. Voy a ir a cenar. Porque en serio me muero de hambre. En serio. De verdad. En serio. Tengo mucha, 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 mucha hambre. Me voy a ir a cenar. Los quiero mucho. Les mando un beso. De verdad que lindo que este video sea de los más destacados. Ya terminé. ¿Ves? ¿Ves? Ya terminó mamá. De acomodar el maquillaje. Y no quiso ir a cenar. Mala onda. Mala onda. Que no fuiste a cenar con Karol. Por favor. Ya. Urgente. Ahora que corte esto. Vamos a ir a comentarle todos. Ahora voy a probarte. No. No me vas a probar maquillaje. No, no. Ya la puerta se cerró. Nada. Bueno. Les mando un beso gigante. Los quiero mucho. Nos estamos viendo muy prontito. Gracias por todo. Gracias por todo el apoyo. Gracias por estar ahí siempre. Gracias. De verdad. Gracias. 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 Mamá. ¿Quieres decir algo? Gracias. Y los quiero mucho. Bien. Ya. No es mala onda. Sí es mala onda, Alejandro. Te amo con todo mi corazón, Ale. Te amo con todo mi corazón, Ale. Los quiero mucho. Bueno, los quiero también a ustedes, obviamente. Sonreír y amar. Volver a soñar. En Argentina ya este libro. ¿En qué más? En México ya este libro. En México ya este libro. En Colombia este libro. En Perú este libro. En Paraguay este libro. En Uruguay este libro. En Brasil apenas se está traduciendo. Y en Europa apenas se está traduciendo. Así que muy prontito. No me voy a ir a Europa. En España ya va a salir. En España ya va a salir. ¿Y qué? En España ya va a salir. En España ya va a salir. Y me como, papá, porque ya tengo hambre. Les mando un beso grande. Los quiero mucho. Y cuídense mucho. Y duerman bonito. Y chao. Bye.